Ya restablecimos la comunicación con el comisario Iván Simonovia, estábamos hablando del tema de Leonel Azuaje y en este bloque quedó pendiente, porque la sombra de dudas, ese mar de dudas siempre está con relación al tema de si fue un suicidio o fue un homicidio. Ya lo había dicho con Fernando Albán, había dicho que eso fue un suicidio, después tuvo que cambiar su versión y decir que fue un homicidio culposo. Además, hay otras cosas que la gente se pregunta. Y le hacía la referencia de que había aparentemente unas fotos con signos de tortura en los pies, pero eso todavía sigue siendo de manera extraoficial. Y que se designen a los mismos fiscales que los metieron presos para estudiar o para investigar si fue un homicidio o si fue un suicidio, es como una irregularidad de tal magnitud, comisario. Mira, insisto, ¿qué hace una persona detenida en el seguro? Sobre un caso que, bueno, que si es de corrupción, tienen un caso criminal y esto es un caso no es político, no es nada, debería estar en una cárcel, debería estar siendo investigado por la policía, investigación criminal, etcétera, etcétera. El sentido común dice que si una persona muere en custodia, jamás pueden ser los mismos fiscales que están llevando el caso, entre comillas, el caso de corrupción, porque esto es un caso totalmente diferente, esto es un caso paralelo, esto es un caso que tiene como circunstancia. Entonces, o sea, yo en mis 30 años en la PTJ, pues, obviamente en más de alguna oportunidad se presentaron eventos parecidos a este, donde se cometía un delito dentro de otro delito. Por ejemplo, la violación de un detenido con otro detenido, además, ese era otro caso. Claro. Un caso que había que percurar paralelamente al caso que se estaba investigando porque a lo mejor no estaban presos por robo, o las lesiones que le causaban entre ellos, bueno, esos son casos diferentes. Este es un caso diferente. Si hay un caso diferente, entonces tienen que ser otros fiscales. Pero, lamentablemente, insisto, así maneja el régimen todo. Yo podría pasarme aquí el resto de la tarde, la noche y tres días más, conversando con ustedes sobre la cantidad de irregularidades que se vieron durante el juicio que nos hicieron a nosotros hace 15, 16 años atrás. Y fue exactamente igual, fue exactamente igual. O sea, los testigos todos eran testigos que el régimen manejaba, la juez era parte del equipo o del gobierno en ese momento de Aragua. Es decir, si estamos en una dictadura, en la dictadura tú no ves nada diferente de lo que estamos viendo ahora. En este caso, este señor, lamentablemente, es por su familia, me da muchísima pena. Inclusive, que hayan hecho pública esa fotografía, yo digo que es ya algo bochornoso, toda vez que, bueno, que ese señor, bueno, tenía familia, madre, esposa, hijo, y nadie quisiera que, bueno, nos ponera a una familia, a una cosa tan horrible, sea quien sea, a las condiciones que sea. Completamente de acuerdo. Pero eso es el régimen, eso es el régimen. Y además de esto, el régimen lo hace con toda la intención, porque ellos pretenden dejar constancia que sí, que el individuo eventualmente se puede haber causado la muerte, como están señalando ellos, por un suicidio. Entonces, como la foto es bastante evidente, bueno, por eso es que la publican. Pero digo yo que eso es una falta de respeto muy grande, sobre todo a la familia, este señor que, por más que sea, pues la familia no tiene por qué acarrear este tipo de... Comisario. ...con este tipo de impresiones en la mente. Completamente de acuerdo con usted. Cambio de tercio porque nos quedan apenas dos minutos y medio. Fíjese, el tema, hoy amanecimos con la noticia que Juan Guaidó se fue a Colombia a participar en la conferencia internacional que está procurando Petro para buscar una solución a la crisis política en Venezuela. Se habla, se especula que incluso su salida tiene que ver con, y vuelvo a insistir, es un rumor, de que negoció con Nicolás Maduro para que no lo metieran preso y para que lo dejaran salir. Eso es una información. Y lo otro es, quiero saber su opinión sobre eso y su opinión sobre esta conferencia que está proponiendo Petro con relación a buscar una solución a la crisis política en Venezuela. Te lo voy a responder con una respuesta que abarca todo. En Venezuela hay un secuestro. Si hay un secuestro, ¿verdad?, quienes tienen el control de los secuestrados son los que tienen las armas. Entonces, los que tienen las armas en Venezuela es la Fuerza Armada. El régimen se mantiene donde está por la Fuerza Armada. En consecuencia, si en esas conversaciones, negociaciones, estos compartir, esos té de tarde, lo que quieran llamarlo como lo quieran llamar, no hay, no está el alto mando militar, eso es pura paja. Pura paja. Así de sencillo. Porque esos señores que están yendo allá en representación de la oposición están tan secuestrados como los venezolanos que andan soltos por todo el país. Así de sencillo. Y en una oportunidad yo lo dije, eso es como que en un caso de secuestro tú delegues la responsabilidad de la libertad de los secuestrados, ¿verdad?, que negocien ellos directamente con los secuestradores. Eso no tiene sentido. Entonces, le pregunto, ¿qué busca? ¿Qué está buscando Petro? ¿Qué busca Petro? Bueno, Petro, yo creo que le dieron, ¿qué está buscando? No, él es, él es, yo creo que es un nuevo canciller de Venezuela. Bueno, vino a Washington y habló con Biden, ¿qué está buscando? Bueno, aquí dentro de todo, ellos están en un proceso de lavarse la cara. Petro, ¿de dónde viene? De la guerrilla, la guerrilla hace vida en Venezuela. ¿Quiénes son los que han promovido el perdón y vamos a olvidar todo lo que la guerrilla hizo y ahora son buenos y ahora van a participar en la política? Bueno, Petro y todo su grupo. Y bueno, eso es lo que está sucediendo con Venezuela. A ellos les interesa, además, por un tema financiero. Hay 80 mil millones de dólares que se podían percibir en intercambio entre Venezuela y Colombia y no los pueden, porque sencillamente las sanciones que están impuestas sobre este gobierno, la dictadura que hay en Venezuela, porque no hay que olvidar que de Nicolás Maduro, el Aysami, todos tienen un caso criminal abierto en Estados Unidos por participar en actividades criminales, narcotráfico, legitimaciones de capitales, violaciones de los derechos humanos. Bueno, todo ese tipo de cosas, la única forma de que tú lo puedes hacer es que evites que terminen, concluyan las investigaciones que esta persona sea detenida y que nos olvidemos todo lo que está sucediendo y por eso son todos ellos. Y bueno, ya hay un grupo de oposición que piensa que esa es la salida, allá ellos, pero ahí no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ya para terminar, dos preguntas importantísimas. Uno, ya usted calificó como una, que es pura paja, el tema de la conferencia, que ahí no va a pasar mayor cosa. Uno, le pregunto, tiene que ver, como usted lo mencionó, Tarek El Aysami, ¿qué información maneja usted sobre Tarek El Aysami? Que es importantísimo saber. ¿No va a estar preso nunca? No, por favor. Tarek El Aysami pertenece, Tarek El Aysami pertenece a los grupos terroristas. Hezbollah está en Venezuela por el Aysami. El Aysami se sacrificó, se sacrificó por el régimen, pero él no nunca va a estar preso. En el peor de los casos, se irá para Cidia de vacaciones unos meses. Y tú vas a ver que dentro de unos meses le va a dar otro cargo, y va a hacer otra cosa, y nos vamos a olvidar de todo esto. Él entregó a lo que tenía que entregar, porque bueno, lo que él entregó, es que vamos a estar claros, ninguna de esas personas que están presas, ninguno de los que están presos, tomó la decisión de robarse dinero, de hacer operaciones ilícitas, sin conocimiento de todos los que estaban por arriba de él. Así de sencillo. Entonces, eso sencillamente es un lavado de cara, que están ahorita desesperados por las decisiones pendientes de la Corte Penal Internacional, porque ellos están desesperados que a Washington le quiten las sanciones, porque quieren seguir guisando, porque quieren seguir haciendo y robándose el dinero como se lo han robado. Y bueno, no va de forma que lo haga si no cambia esa estrategia de dictadura a democracia, que no va a cambiar. Entonces ellos necesitan seguirse pareciendo lo más posible a una democracia para ver si logran su cometido y seguir en el poder y seguir haciendo lo que les dé la gana. El país está en quiebra, el país está en quiebra. Aquí hay un grupo mínimo de venezolanos, el 0,1% de los venezolanos viven bien, el resto de los demás está pasando hambre. Comisario, 30 segundos. Usted fue coordinador de especial de seguridad e inteligencia de Venezuela ante Estados Unidos con el gobierno interino. Esta relación de Gustavo Petro de pedir levantar sanciones y Maduro que después pueda hacer una elección libre, esa ecuación tiene que ser al revés. Tiene que, primero, Maduro demostrar que ha hecho algo en función de restablecer la democracia y no al contrario, como lo pide Maduro y lo pide el propio Petro. Lo que pasa es que, bueno, ellos en todas, o sea, ya desde hace rato, ellos han enviado a Washington a cualquier cantera de personas, gente de la oposición. Tú no ves al gobernador, a Rosales, pidiendo que le quiten las sanciones a Venezuela. Bueno, porque el mismo, o sea, esos son los gobernadores o esa es la oposición de mentira que están allí porque ellos lo que quieren es seguir en la misma huachapita que estuvieron durante 30, 40 años. La razón por la cual llegó Chávez, bueno, ellos quieren seguir exactamente en lo mismo. Así es, en sí. Ok. Entonces, este... Gracias, comisario. Yo veo que no tiene esperanza. O sea, para los que afirman que esta conferencia... No, 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 no. Yo tuve 15 años preso y nunca perdí la esperanza de que iba a ser libre. Yo la esperanza nunca la pierdo, pero la vía que están tomando no lo es. El día que se sienten a negociar con la Fuerza Armada que tienen que entregar el poder, ese día yo sí pienso que estamos viviendo en el camino correcto. Gracias, comisario. Gracias por atendernos hoy. Gracias. Muy amable, como siempre, el comisario Iván Simonov hoy es preso político, investigador criminal a la pausa. Ya venimos con más de El Ciudadano, El Citizen. Para nosotros, una caja no es solo una caja. Son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor, que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría. Nosotros lo sabemos. Por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics, your shipping solution.